El proyecto de la donación de terrenos para la empresa en Serpa se hundió en el Consejo Municipal de Arauca. El concejal ponente asegura que el proyecto tiene algunas falencias, debido a que no especifica si los terrenos más adelante podrían ser vendidos. Otro de los proyectos que no tuvo debate en el Consejo Municipal de Arauca fue la donación de algunos terrenos para la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa. El proyecto que tengo a mi cargo que es la donación de seis terrenos a título gratuito para en Serpa, es un proyecto que en este momento quedó ahí en estudio porque no hay interés por parte de la administración y por parte de en Serpa. Ubiqué, busqué a los funcionarios para que dieran ilustración acerca del proyecto, además hablé con el sindicato y el sindicato me solicitó que quería conocer más a fondo el proyecto para ver hasta dónde se le pueden hacer unos ajustes porque la idea no es entregar a título gratuito unos bienes así folclóricamente, sino que se le dé una responsabilidad a en Serpa de que esos títulos si los recibe, en realidad tenga el soporte jurídico de cómo sostenerlos y no mañana, no lo quiera Dios, una nueva administración folclóricamente los entregue en un endeudamiento, en un empréstito, por lo tanto, como dice el dicho, lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta. El concejal de Arauca, Óscar Franco, manifestó que este proyecto debe ser estudiado a fondo y se podría realizar en un periodo de sesiones extraordinarias. Este proyecto se le sugirió a la administración de que, si es posible, estamos en la mejor disposición de convocar a Estras por parte del señor alcalde para que se haga un estudio minucioso y las dos partes, el sindicato, en Serpa, se pongan de acuerdo y reciban un bien por parte de la administración que le da de buena fe, pero con unos anclajes que sean asegurados estos bienes. Según Franco, en el proyecto no está reglamentado sobre los bienes de la empresa de Serpa que se donarían. No está especificado en el proyecto, por eso, como por ejemplo yo le decía a la presidenta del sindicato, a mí me parece que lo más lógico es que haya una herramienta dentro del articulado del proyecto que agarre o mantenga los bienes asegurados. Así como, por ejemplo, el municipio le da donación de terrenos, títulos, perdón, a la comunidad, titulación de predios, pero en un artículo dentro de la entrega dice que no puede vender los terrenos después de 10 años de tener posesión de ellos, porque a veces la gente coge los títulos y a veces empeñarlos. Así mismo le queremos dar responsabilidad a la empresa de Serpa, que en ese momento está pasando por una situación, primero financiera, económicamente mal, y segundo con una controversia entre los trabajadores y el gerente que no se sabe cómo es que van a direccionar esta empresa. Hay un choque, ayer se vio en el recinto del consejo cómo el gerente hace unas explicaciones acerca de lo pésimo que va la empresa a quiebra y los empleados el mal gusto que tienen con el gerente y el no entendimiento entre las dos partes. Eso deja mucho que pensar en este momento para la empresa de servicios públicos del municipio de Arauca. En un periodo de sesiones extraordinarias se podría realizar el estudio de este proyecto de donación de los terrenos a Encerpa. En un periodo de sesiones extras llamamos al sindicato, llamamos a Encerpa, llamamos a la administración y que entre todos enriquezcamos un proyecto y no un proyecto que se presenta faltando tres días para una clausura de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Y sobre todo que este periodo ya se acabó, ya se acabó este cuatrenio. Hay que darle responsabilidad a la nueva administración que arranca a partir del primero de enero. Por último, el líder político aseguró que existe un choque entre el gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa y el sindicato.